Hoy os hablaré de las 5 moscas más comunes que puedas encontrar en tu casa. Mosca mediterránea de la fruta. La molesta mosca del baño o de la humedad. Drosophilia mosca de la fruta. Moscarda azul. Y por último, mosca doméstica menor. Ceratitis capitata, mosca del mediterráneo. Es un insecto holometábolo. Significa que su metamorfosis completa es de cuatro estados. Huevo, larva, pupa y adulto. Aunque se le llama mosca del mediterráneo, resulta que es originaria de África. La actividad de este insecto la realiza en primavera y en verano. Son animales muy resistentes que pueden llegar a tener hasta 7 u 8 generaciones anuales. Es considerada como una especie común en un gran número de países por su gran dispersión, debido a transportes realizados por los humanos. ¿Por qué se le llama mosca mediterránea de la fruta? Y la respuesta es que en los países mediterráneos es donde su incidencia económica se ha hecho más patente, afectando a numerosos cultivos, sobre todo cítricos y frutales de hueso y de pepita. Este insecto es destructivo. Causa daños importantes en frutales, es por eso que debería ser erradicado por completo. Pero mi intención primaria es mostraros la belleza que presenta este animal. He querido que veáis como de bonitas son estas moscas mostrándolas más de cerca. No es una mosca muy grande, más bien es pequeña, y tan bonita como destructora. El efecto de la picadura de la hembra sobre el fruto, cuando realiza la oviposición, es una vía de entrada de hongos y bacterias que descomponen la pulpa. Por eso, algunos países tiene restringida la exportación de fruta, por riesgo de haber sido atacada por esta mosca. Fijaos, es un insecto precioso. Lástima que sea tan dañino. Pasemos a la siguiente mosca. A esta pequeña mosca se la conoce por muchos nombres. Pero los que más se ajustan a su verdadera existencia, son los nombres de mosca del baño o de la humedad. Precisamente porque nos la encontramos en sitios tan comunes como en el baño o en los lugares más húmedos de la casa. Al igual que con la mosca mediterránea de la fruta, estas mosquitas son una verdadera preciosidad. Pero solo nos daremos cuenta de ello cuando podemos verlas así, desde muy cerca. Son muy pequeñas y su cuerpo solo mide 2 milímetros. Los más adultos tienen antenas muy largas y sus alas tienen una peculiar e impresionante forma de hoja. Fijaos. Son de hábitos nocturnos. Normalmente por el día se quedan quietas pegadas a paredes y raramente vuelan, aunque si lo hacen, fácilmente se puede identificar por su extraño vuelo más bien errático y poco efectivo. Durante la etapa de larva y pupa, este insecto vive en tubos de drenaje o en lugares de muchísima humedad. Afortunadamente solo tienen una vida de dos semanas. Pasemos ahora a la siguiente mosca. Drosophilia melanogaster es una pequeñísima mosca, muy molesta, que todo el mundo conoce pero que muy poco saben los secretos que esconden y cómo son en realidad al verlas de cerca. Abrimos nuestra alacena y de repente empiezan a revolotear unos bichitos negros que se están alimentando de nuestra fruta madura o podrida. Son las pequeñas moscas que aparecen cuando nuestra fruta de verano está madurando demasiado. Los drosophilidos son una familia cosmopolita que incluye, entre otros, a esta mosca del género drosophila, la más popular de entre todas las especies, conocidas vulgarmente como moscas de la fruta. En otros lugares también se la conoce como mosca del vinagre, mosquitas del vino o de la uva, entre otros muchos otros nombres, que dependiendo del localismo, se usan unos o se usan otros. Esta mosca se usa frecuentemente en experimentación genética. Más del 60% de los genes de enfermedades humanas que se conocen, tienen contrapartida identificable en el código genético de esta mosca. Además, el 50% de las secuencias proteínicas de la mosca, increíblemente están relacionadas con los mamíferos. Esta es la razón por la cual se usa esta mosca de manera frecuente en los laboratorios de investigación genética. Básicamente se parecen mucho a nosotros, y para propósitos de investigación, fácilmente pueden reemplazarnos. Resulta de una gran validez a nivel científico. Solo viven dos meses como máximo, pero se reproducen muy rápidamente. Algo que dependiendo de si está en libertad o no puede ser positivo o negativo. Quiero decir que estos insectos también provocan serios problemas, llegando a ser una plaga de gran impacto económico en la elaboración de distintas materias, como vino o cerveza, o en árboles frutales. Pero la cría de este insecto en cautividad nos beneficia a nivel de investigación en laboratorios. Esta mosca es el animal más criado por el ser humano, usado con distintos fines. Pasemos a la siguiente mosca. Cayipora vicina. Las moscas del género Cayipora pertenecen a la familia Cayiporidae, orden de los dípteros. Son las moscardas o moscardones que tan pocas simpatías despiertan. Esta moscarda es fácilmente reconocible, ya que es esa mosca grande que de vez en cuando entra en las casas. Lo hacen con un potente zumbido provocando el revuelo de los moradores, que tratan de expulsarlas, mientras ellas se obstinan en chocar contra los cristales. Los dípteros son un orden de insectos que tienen un aparato bucal dispuesto para chupar o picar, de únicamente dos alas membranosas. Díptero significa que tiene dos alas. Se conocen en el mundo más de 150.000 especies. Todos los representantes de este orden, moscas, mosquitos, tábanos y boros se conocen inmediatamente porque sólo tienen un par de alas funcionales, mientras que las posteriores se han transformado en un par de piezas cortas y claviformes, los llamados valencines o alterios, que les sirven para mantener el equilibrio. A pesar de poseer un solo par de alas, están entre los mejores voladores de todos los insectos. Algunas moscas pueden volar hacia adelante, hacia atrás, permanecer quietas en el aire y conseguir un movimiento de alas que en algunos casos llegan a velocidades tan extraordinarias como mil vibraciones por segundo. Hay que tener en cuenta que las moscas se posan en los alimentos después de haberlo hecho en lugares insalubres, regurgitan sus jugos gástricos y defecan sobre ellos. Por ello hay que hacer lo posible por evitar que los alimentos queden expuestos en presencia de estos insectos. Las moscas del género callípora son robustas y pueden superar el centímetro de longitud, lo cual es un tamaño considerable para una mosca. Los adultos se alimentan de polen, mientras que sus larvas se alimentan de cadáveres en descomposición. La hembra de callípora vicina es uno de los primeros insectos en acudir en presencia de un cadáver para depositar unos 600 huevos, y sus larvas tardan en eclosionar unas 24 horas. Las larvas se alimentan del cadáver, van completando su desarrollo en diferentes fases que finaliza varias semanas después. Este proceso es el que permite a los entomólogos forenses determinar la fecha de la muerte de las víctimas de homicidios, asesinatos o fallecidos en extrañas circunstancias. Según el estado de desarrollo de la larva, los especialistas saben casi con exactitud el tiempo que hace que la persona ha fallecido. Estos dipteros necrófagos ya son activos antes de que empiece la primavera. Su ciclo de vida lo completan entre dos y tres semanas. Por supuesto, no todo podía ser desagradable en estos insectos. Estos insectos contribuyen de forma importante a reciclar la materia orgánica, y a evitar posibles enfermedades derivadas de la descomposición de los cuerpos. Pocas veces veremos animales muertos en el campo, la propia naturaleza se encarga, a través de muchos agentes, de practicar sus peculiares inhumaciones. En el tiempo que tarda una persona en parpadear, una mosca azul bate sus alas unas 50 veces. La energía empleada en los músculos, algunos tan finos como un cabello humano, conlleva movimientos circulares en el tórax, dotado de una gran flexibilidad. Sobre esta estructura se ensamblan las alas y la energía, que se transmite hasta ellas, permite a la mosca volar y realizar piruetas aéreas. La bisagra del ala de la mosca es probablemente la articulación más compleja en la naturaleza y es un producto de más de 300 millones de años de refinamiento evolutivo. La flexibilidad en la estructura se sabe que es importante para conseguir una mayor eficiencia aerodinámica en los insectos voladores, y también la función que realizan los músculos sobre ella. Los pequeños músculos, que intervienen en las maniobras de vuelo de la mosca y que representan menos del 3% de musculatura total, tienen más importancia en el vuelo que el resto de los músculos. Las moscas azules han desarrollado un mecanismo como el diferencial de un coche, mientras que la potencia entregada a las alas de la mosca en cada lado sigue siendo la misma, la eficacia de los frenos de un lado desvía el exceso de energía a un músculo especializado de la dirección para absorber energía mecánica. Los músculos de fuerza y de dirección en el tórax de la mosca permiten maniobras de vuelo increíblemente acrobáticas incomparables. Pasemos ahora a la última mosca. Mosca doméstica menor, ¿por qué se la llama así? La respuesta es porque tiene una hermana, la mosca doméstica mayor. La Fannia canicularis solo mide 6 milímetros y aunque es una mosca muy común, suele pasar desapercibida por su pequeño tamaño. Se las puede localizar en viviendas comunes, se las diferencia por tener una raya negra transversal sobre el dorso del tórax y un abdomen extrañamente muy plano. En los lados, como cualquier mosca, tiene los salterios. Son un par de alas modificadas por el tiempo, convertidas en pequeños estabilizadores, que la mosca usa cuando vuela. Como he explicado en el vídeo anterior, gracias a su magnífica potencia en sus alas y a estos salterios, las moscas son auténticas maravillas de la ingeniería aerodinámica natural. Para hacer el vídeo, tuve que cazar varias moscas como ésta. Una de ellas apareció sin cabeza, sin quererlo se la arranqué. Pero lo curioso de esta historia es que la mosca siguió viva durante horas, dándome la oportunidad de poderla grabar, así, sin cabeza. Fijaos. El animal se mantuvo vivo durante horas. Una curiosidad que he querido compartir con vosotros. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo con amigos y familiares, y no te olvides de suscribirte a mi canal para que te pueda avisar de nuevas subidas. Gracias.